Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow, tú también ese ron que no tomamos Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste que solo te pido una chance Llegué en un Cadillac y al caminar me manipula, una forma de sonreír que no la vi en ninguna Te invito un trago, ella solo me dijo sin espuma, y vi me masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la duda, después que su tatuaje dice no te lindas nunca Le pregunté que hay para hacerte lo que más le gusta, me dijo que si irá a surfear para jitamambuca Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste Me dejo loco, me dejo loco, si la ven pasar, tal vez le toman por dos Es una modelo que creo no modeló, pero no le hace falta porque ella es un bombón ¿Y qué pasó mamá? No olvidé nada, que me grabaste como el gusto crema americana Si alguna vez te cansa, te andas solita en Kansas, puedes venir pa' casa, que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que no tomamos Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte, solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste Reírme, no estoy más triste, no sé si viste